Bien, antes de irnos, alguna cosilla más sobre optimización. Esto es una típica rutina, ¿vale?, en la que tenemos un vector de entidades, ¿vale?, tenemos nuestras típicas entidades de juego, 10 entidades de tipo T-Entity, y nuestro T-Entity está definido aquí arriba como una posición XI, una energía, un sprite y un stack. Primera pregunta, ¿cuánto ocupa una T-Entity? ¿Bytes? ¿Cuánto ocupa un T-Entity? Cuatro y lo que ocupe el sprite. ¿Cierto? Cuatro y lo que ocupe el sprite. Una T-Entity, ¿cuánto ocupa una T-Entity? Lo del sprite no cuenta. Cuarenta bits. ¿En bytes? Cuarenta bits son ocho bytes. Son simples, ¿cuántos son? ¿Dudáis hasta de eso? Son cinco. A ver, ¿nadie se atreve a decir cuánto ocupa esto? Son seis. No son seis. No son cinco. ¿Cuánto ocupa la variable X? Ocho qué. ¿Eso cuánto es el bytes? Uno. ¿La variable Y? Dos, ¿no? ¿Cuánto ocupa la variable Energy? Dos. Dos bytes. ¿Sí? ¿Cuánto ocupa la variable sprite? ¿Cuánto ocupa? Nada, no. ¿Un byte? No. ¿Esto qué es? ¿Qué almacena la variable sprite? Un puntero, ¿sí? Un puntero, ¿ocho qué? Ocho bits. ¿Con ocho bits cuántas posiciones de memoria podemos direccionar? ¿Nuestra memoria tiene doscientas cincuenta y seis posiciones? Necesitaremos algo más para poder direccionar un puntero a cualquier posición de la memoria, ¿no? ¿Cuántos bits necesitamos para tener un puntero a cualquier dirección de una memoria de sesenta y cuatro Ks? Dieciséis. Dos bytes. Eso es lo que ocupa. Una dirección de memoria que no es un puntero. Siete. Y esto, uno más. Siete. ¿Vale? Es importante que sepamos lo que ocupan las estructuras en memoria, porque si esto ocupa siete, ¿cuánto ocupa el vector Entities? Siete. Siete. ¿Vale? Cuando yo pongo esto, automáticamente estoy reservando un espacio de setenta bytes en mi binario. Directamente. Antes, habíamos declarado un mapa constante y le habíamos puesto valores. Y hemos visto que los mapas estaban en el binario. Los valores estaban ahí tal cual. Yo reservo esto, voy a reservar setenta ceros en el binario. Porque está declarado, pero inicializado me llenará en el binario setenta ceros. Seguimos. Setenta bytes a cero. ¿Sí? Bien. Como está a cero, lo tengo que inicializar. Dime. ¿Cuál? Es un puntero a un U8. Si fuera un puntero a U16, ambos serían 16 bits, porque estaríamos hablando de una dirección de memoria. Pero C necesita saber a qué apuntas, no sólo a dónde apuntas. Yo con esto le estoy diciendo, esto es un puntero, almacena una dirección de memoria. Y en esa dirección de memoria habrá un U8. Si yo estoy apuntando a la posición A000, le estoy diciendo, en la dirección A000 hay un U8. Si mi puntero ocupa 16 y lo que hay en la dirección de memoria ocupa 8 bits, que es un byte. Si pongo 16, le estaría diciendo que estoy apuntando a A000 y a A001, porque estoy apuntando a 16 bytes. Bueno, 16 bytes, ¿vale? Es apunto y a qué apunto. ¿Vale? Bien. Una cosa que es importante antes de que nos vayamos. Si yo hago esto... Si yo hago esto, que normalmente haríais con cualquier variable en C, en el compilador que tenéis para Amstrad, que es SDCC, no funciona. Y os voy a explicar por qué. Esto reservará el espacio para la variable A, que es un byte, y se quedará a cero. Los inicializadores de variables globales no funcionan. Y no funcionan por una cosa. Porque SDCC es un compilador que está pensado para entornos empedidos. ¿Qué significa eso? Significa que él piensa, por defecto, que cuando compiláis, el binario que vais a generar no va a funcionar como aquí en Amstrad, que está en un almacenamiento y se copia a RAM. Sino que estará directamente grabado en una ROM. Y las cosas funcionan un poquito diferente en una ROM. Porque en una ROM no se pueden hacer inicializaciones. En una ROM lo que se hace es, se guarda ese 10 en la ROM y luego vuestro programa, antes de llamar a main, tiene que tener un cachito de código que coja todas las variables globales de la ROM y las copie a RAM. Porque son variables y cambian y no se van a poder cambiar en ROM. Como hace ese comportamiento, si eso lo hacemos y lo dejásemos funcionando en RAM, significaría que para cada variable global nos metería un espacio con una constante global y un trozo de código que copiaría esas constantes globales a las variables globales. Es el mismo comportamiento que tiene con ROMs, pero lo repetiría en RAM. Con lo cual, la variable A nos ocuparía dos veces el sitio donde está la variable y donde está la constante y el cacho de código que lo copie. Para que eso no pase, porque no tiene ningún sentido en un ordenador como estos, meter esa duplicación, está desactivado directamente. Las variables globales no funcionan. Porque el compilador funciona de esa manera. Si queréis variables globales, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Lo declaráis como constante, que como constante sí que lo inicializa, porque claro, las constantes como a priori no se modifican, solo las copia en el binario que va a parar a ROM. Así que lo declaráis como constante y para modificarlo, en algún sitio os creáis un puntero que acceda a él, el puntero no constante, y lo cambiáis. ¿Vale? Sí, sí, me gusta. Así. O bien, la otra opción que tenéis es usar ensamblador. Que ese usar ensamblador no cuesta nada, y de hecho, si os bajáis algunos juegos que hay, veréis que es muy fácil. Se declara uno una función dummy, del tipo name, que significa no me metas nada en esta función, ni un red ni nada, déjamela vacía, que ya lo pongo yo. ¿Vale? Eso lo podéis ver como hay ejemplos, ya os enseñaré cuáles. Y ahí uno directamente abre parra barra asm y pone los datos. ¿Directamente qué quiere un 10? Pues pongo db 10, para que me meta un valor 10. Le pone una etiqueta y ya está. Es un 10 con una etiqueta, ya puedo acceder con él. En c, fuera, solo tengo que declarar que la variable a existe como extern, para que no la genere, no cree ese espacio extraordinario, sino que existe ya, y ya está, y se accede a ella. En esto os lo he explicado rápido, pero tenéis ejemplos de código. Ya os diré cuáles están y los podéis ver. Es otra forma para no tener que hacerlo del puntero, depende del tipo de variable. Bien, este bucle me interesa porque es aparentemente inofensivo. Es aparentemente inofensivo, pero porque nunca consideramos muchas operaciones de cálculo que hay involucradas en este bucle y no en el cálculo. ¿Dónde? Yo os digo que aquí hay un montón de cálculo. Siete, ocho operaciones mínimo. ¿Dónde está el cálculo aquí? ¿Dónde está oculto? En el índice. ¿En el índice? ¿Por qué? Porque tiene que ir sumando la dirección de memoria. Bien, estamos empezando a pensar como ingenieros. Me gusta. Esta índice que hay aquí dice yo quiero acceder a la entidad número í. La número í puede ser la cinco, por ejemplo. ¿Dónde está en memoria la entidad cinco? Yo sé por esto dónde empieza el vector de entidades. Entities solamente será una etiqueta con la dirección de memoria donde empieza el vector de entidades. Aquí hay setenta bytes, que son diez entidades. Si quiero llegar a la entidad cinco, lo que tengo que hacer es coger el tamaño de una entidad que es siete, multiplicarlo por cinco, ¿vale? Y entonces ya, con esos treinta y cinco que salen, al sumarlos a donde empieza esto, ya estoy en la dirección de memoria donde empieza la entidad cinco. Pero con eso estoy donde empieza esa dirección, esa entidad. Pero esa entidad tiene varios campos. Si yo quiero acceder a energy, energy no está al principio de la entidad. Al principio está X, luego está Y, y luego está energy. Con lo cual energy está en donde empieza la entidad más dos. Acceder a esto es siete por cinco, treinta y cinco, más dos, más entidades. Ya tengo la dirección de memoria, y ahora que la tengo, tengo que acceder a este, que es un entities J, ¿vale? Aquí esto son de dos en dos, con lo cual es J por dos, más energies, ¿vale? Y cuando ya lo tengo, leo esa posición de memoria, me la almaceno en algún sitio, calculo esta, y lo almaceno ahí. Todo eso. Esto es lo que oculta esta línea, ¿eh? Eso da lugar a esto. ¿Vale? Entities I punto energy igual a energies J. Una miserable línea oculta una cantidad de cálculo descomunal. Esto cada vez que se hace esa línea, ¿vale? Si os fijáis, cojo la base de entities, le sumo BC, que almacenará algo que tengo por ahí, me lo guardo en TE, ¿vale? Este 2, seguramente será el desplazamiento de energy, ¿vale? Que se lo voy a sumar a HL. Esto que es HL, el puntero AIX, como os he dicho antes, está apuntando a la pila, con lo cual esto es guardarlo en los valores temporales de las variables en la pila. De la pila, obtengo otro valor para sumarle 0. Ahora cojo la parte alta de energies, la parte baja de energies, a esto le tengo que sumar todos estos cálculos, ¿vale? Si no, lo estoy explicando deprisa porque habría que analizarlo con más calma para ver qué ha hecho el compilador, para que al final consigamos meter en A, ¿vale? Aquí estamos leyendo en A el valor de energies J, y eso lo tenemos que acabar poniendo en HL, ¿vale? Dos veces porque son dos bytes, uno y de otro. Todo eso. ¿Cómo lo veis? Interesante, ¿eh? Solo estamos haciendo una inicialización. Hombre, cuando yo inicializo igual a dos, si da la casualidad, como en este caso, que yo en DE ya tengo precalculado, que es lo que ha hecho el compilador, en DE me ha almacenado precalculada esta dirección, entities i, ¿vale? Pues si yo a entities i le sumo 6, ¿vale? En HL tengo el 6 y en DE tengo el entities i, ya estoy donde está state y solo tengo que almacenar un 2i. Pero porque en este caso el compilador ha guardado un precalculo. Si no puede guardar ese precalculo porque no le caben los registros, que eso es otra cosa que os va a pasar más a menudo, porque esto es un ejemplo sintético. Cuando hagáis una función así de grande, la mayoría de cosas que almacenáis ahí no le caben en los registros y entonces esto ya no lo puede guardar precalculado. Ya tiene que estar empezando o a recalcular las cosas, con lo cual vuelve a meter aquí el troncho de cálculo que había antes otra vez para recalcular o a guardar en variables temporales los precalculos. Pero lo de guardar en variables temporales el compilador no suele hacerlo porque eso implicaría meter más espacio en la fila que tú nos pedías. Tenéis que tener cuidado con estas cosas. ¿Cómo sabiendo esto? ¿Vale? Ahora ya sabemos esto. ¿Qué cosas podemos hacer para que este bucle, este inofensivo bucle mejore y no calcule tantas cosas? ¿Qué es lo primero que se os ocurre aquí hacer para que esto mejore? Cambiar el orden. ¿Cómo cambiamos el orden? Según el orden ¿Por qué? Yo lo cambio, ¿vale? Decidme por qué. Lo pongo en el orden que está arriba, ¿no? ¿En qué debe mejorar esto? Solo tiene que sumar una variable por así decirlo internauxiliar y solo tiene que ir sumando para acceder a todo. Teóricamente. Pero eso es si tiene espacio en los registros. Si no tiene espacio esto puede que no haga nada. Vamos a comprobarlo. Bien, antes de compilar me voy a ir al map ¿Vale? Para ver que ahora mismo mail nos está ocupando 79. ¿Vale? en hexadecimal. Voy a recompilar y vamos a ver ahora después de hacer esto parece que hemos ganado algo que no está mal no es no es despreciable ¿Cuántos bytes hemos ganado? ¿Cuántos bytes hemos ganado? 22 en hexadecimal 10 en hexadecimal de diferencia son 16 no son 10 pero es hexadecimal de 79 a 63 en hexadecimal hay 22 Bueno, vamos a ver qué nos ha hecho en el código Vamos a ver En el principio del bucle for nos almacena este 10 ¿Vale? Seguramente es ese y un 0 lo almacenará para algo ahí ¿Vale? Esos son contadores que los almacenan como es una variable i pues bien lo puede almacenar nos mete un 0 en bc decrementa menos 2 ¿Vale? Ya sabemos que es esto esto es la variable j que está más arriba con lo cual esto de aquí será la variable i que empieza en 0 ¿Vale? Ahí ha decrementado j A continuación entities y punto x igual a 10 cargamos el vector entities y le sumamos bc que ahora mismo es 0 ¿Por qué? Porque se supone que bc lo estará usando para el desplazamiento y como la x está en desplazamiento 0 le suma 0 Eso lo prealmacena en d que es lo que luego utilizaremos ¿Vale? Y aquí nos mete el 10 en a para meterlo donde está apuntando ¿Vale? Bien Como ya habíamos salvado en d la posición de entities i la restauramos a hl copiando los dos bytes por separado incrementamos porque vamos a la siguiente posición de memoria que es la i y ahí directamente metemos un 10 Parece que eso ha funcionado Luego esto que calculaba un montón ahora parece que calcula algo menos y ese algo menos que calcula se debe a que ya he podido jugar con algunos registros auxiliares en medio cosas por en medio con lo cual no vamos a analizarlo para no perder el tiempo pero vemos que aquí ha disminuido Bien Hemos hecho una mejora pero esto es insuficiente ¿Qué puedo hacer yo para que esto mejore más? Obtener directamente la dirección de memoria de entidades ¿Cómo? Veniendo el puntero Dime ¿Cómo? ¿Dónde lo pongo y cómo lo hago? Sería un U16 ¿Un U16? ¿Dónde? Para guardar el valor de la memoria Para eso usaré un puntero ¿No? Para Sí ¿Puntero? ¿A qué tipo? A Tentity Tentity un puntero pues lo llamamos ¿No? ¿Y a qué lo inicializo? ¿A Entity Cero ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta? Cero Pues ya está A Entity ¿A dónde apunta? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde apunta? ¿Y ahora? Habría que acceder al valor del puntero Ajá ¿Cómo? A Persan A Persan O ese puntero ¿Cuánto tiempo hace que no programáis en C? En C bastante ¿Esto es lo que querías decir? Sí Así por ejemplo Y me faltaría algo ¿No? Porque si no estoy apuntando siempre a la misma entidad ¿Qué tal si lo hago así? Más Así Más Más Así Pero no lo copia Yo estoy apuntando a la primera entidad ¿Sí? Cuando apunto a la primera entidad actualizo sus datos y a continuación le digo apunto a la siguiente Estoy sumando un Entity Claro por eso C utiliza tipos Por eso C necesita saber de qué tipo es el puntero para que cuando yo haga más más no sume uno sumará siete Es lo que ocupa un Entity Es más podría ser también que tal de Pero supongo más Bueno esto Vamos a ver qué tal funciona esto ¿No? A ver si hemos mejorado Porque a veces a veces pasan cosas raras ¿O no? Bueno Hemos pasado de 63 a 49 y previamente estábamos en 79 Con lo cual ¿Cuánto hemos ahorrado en total ya? 48 bytes En los dos pasos que hemos hecho acabamos de ahorrar 48 bytes y de hecho estamos cercanos a la mitad Y todavía podemos mejorar ¿Vale? Vamos a ver el código ensamblador qué tal va ahora que hemos ahorrado esto Si os fijáis ¿Vale? Ahora tengo en BC Entities más cero la posición de la primera entidad ¿No? Lo prearmaceno ahí Fijaos qué cosa más curiosa que ahora me meten de 10 10 Curioso Uno de los 10 va a ser uno de las variables me imagino y el otro no sé qué será Pero bueno Mete dos 10 es el de Bien Interesante Ahora si os fijáis ¿Os acordáis antes que decrementar la variable J lo hacía accediendo a menos 2 y X ¿Vale? Estaba accediendo a la memoria a la pila para decrementar la variable Ahora hace DEC Ya sabemos lo que es uno de los D La D almacena el 10 de la variable J ¿Vale? Y ahora como hemos quitado cosas ya no necesita usar todos los registros y pasa de utilizar memoria que estaba usando antes para la variable J a usar un registro Todo lo que sea hacer que nuestro compilador deje de usar memoria y pase a usar registros es una aceleración de 1000 a 1 En este procesador no tanto en este será una aceleración de 10 a 1 pero en uno actual todo lo que no sea ir a memoria es 1000 a 1 ¿Vale? Bien Acceder a la posición o sea al campo X y guardar un 10 Me meto un 10 en A y directamente a BC que ya está apuntando a la primera posición de la variable La I Aquí metemos en HL una copia de BC y lo incrementamos y guardamos ¿Vale? Si fuera yo yo habría hecho un INC BC lo hubiera guardado y luego un DEC BC si quiero dejarlo como está pero bien se puede hacer así Volvemos a nuestra Energy de abajo ¿Vale? Si os fijáis este no ha cambiado demasiado este sigue siendo el que nos ocupa un montón porque en este hay que acceder a Energies y copiar 16 bytes ¿Vale? pero igual todavía podemos mejorarlo ¿Verdad? Bien Y luego los de abajo que son los de copiar el sprite y de copiar el otro Bien si os fijáis aquí el incrementar más más E ahí lo tenéis como suma 7 ¿Lo veis? Se mete un 7 en HL y se lo suma a BC para apuntar al siguiente ¿Vale? Luego se guarda una copia de lo que ha sacado en HL y ya está Y aquí lo de bucle for ¿Veis? Meter un 2 sumarle 6 a la posición inicial y guardar un 2 Estamos mejorando mucho pero aún podemos mejorar más ¿Qué más hago? ¿N6DJ? ¿Y qué pongo en el B de N6DJ? Otro puntero Otro puntero Otro puntero ¿Cómo lo hago? U16 U16 ¿Qué es lo que ven? Sí Y ahora Dentro habría que que hacer bueno como dentro no opera nada solo necesitamos accederlo solo faltaría sumarle a J al final ¿Qué hago aquí? Ya tengo un puntero, pero ¿ahora qué hago aquí? ¿Qué pongo? Paréntesis asterisco, ¿eh? ¿Para qué quiero el paréntesis? Accedo a lo que apunte n, ¿no? Y si quiero pasar al siguiente Pues aquí, más más n ¿Cómo? Ah, empieza en 10 Y va decrementando, vale, vale Pues entonces ¿Sí? Pero para no ahorrarme una resta Puedo hacerlo así, ¿no? Y entonces la resta la pongo aquí ¿En los n? Sí, luego la j es ahí ¿Qué j? Esta Fuerte, la j, ¿no? ¿Sí? ¿Habéis entendido este cambio? Bueno, vamos a ver Qué ha mejorado esto Si es que ha mejorado algo Vamos a ver 40-54 ¿Eso mejora? Cachis Estamos tocando un terreno peligroso Este terreno peligroso Se debe a lo siguiente Aunque la idea Es buena Tenemos un problema Cuando estamos utilizando ya Dos punteros Cada uno ocupa 16 bits Si os acordáis Tengo Seis registros generales Y A Y los registros Para poder usarlos como puntero Necesito usarlos en parejas Si yo tengo que meter dos punteros En mis registros Ya me tengo que cargar cuatro registros Dejar solo dos Eso limita mucho Los movimientos Del compilador Y eso probablemente Hace que por aquí en medio En algún lugar Tenga que hacer intercambios Guardar en memoria Guardar cosas Porque Los dos punteros Ya empiezan a ser algo Cuidadín Y la variable i Ojo ¿Vale? A veces A veces Esto se puede arreglar Con cosas como esta Yo no sé si esto va a funcionar ¿Vale? Porque esto a veces Es experimentar con el compilador ¿Qué ocurre? Que donde accedo a n Es aquí Y yo quiero que Que como ahí es donde está accediendo a n Ahí mismo haga las operaciones Que tenga que hacer con n ¿Vale? Para no hacer dos operaciones Y tener que hacer un cambio De contexto entre los registros No sé si esto va a mejorar Pero podría Podría ser que mejorase Vamos a probarlo O tal vez no Se ha quedado igual Bien Otra opción Sería lo que teníamos antes Que era que lo decremente primero Y para eso Le pongo un 10 Pero no mejora ¿Qué le vamos a hacer? Se queda igual Esta opción Que parecía buena En principio Por las características De nuestro código No ha hecho que mejore ¿Qué otras cosas Podemos cambiar aquí? Dejarlo como antes Como al principio Una cosa que podemos cambiar La variable y Está haciendo algo Aparte de contar Ahora mismo Ahora mismo no Pues hay una opción Que tenemos con la variable y No Cargarnosla Tenemos otra forma De contar ¿Qué es la variable y? ¿Sí? Sí N Ya lo estoy decrementando ¿No? Llegará un momento Que lo decremente Y vuelva a valer Lo que vale La posición inicial ¿No? Cuando llegue a ese punto Ya he terminado ¿Sí? Voy hacia atrás En la memoria Vamos a probar esto ¿Qué tal le gusta? Jesús Fijaos Le gusta Nos hemos cargado Una variable Con lo cual Tiene más espacio Para las cosas Ahora aunque tenga Dos punteros Igual puede manejarlos Un poquito mejor Probablemente La comparación final Que está haciendo Se haya complicado algo O tal vez no ¿Quién sabe? ¿Vale? Los misterios del compilador A veces son inescrutables ¿Qué pasa? Fijaos Energismas 20 ¿Por qué pone Energismas 20 Cuando yo le he puesto Más 10? ¿Eh? Porque son de dos bytes Cada uno Aquí Este valor de aquí Que es en el samblador Este sí que son bytes Yo esto En C Se lo estoy poniendo Y C Tiene en cuenta Que uso el tipo U16 Y él ya lo convierte A los bytes que ocupa Porque yo aquí Estoy contando en U16 Pero en el samblador No se cuenta en tipos Se cuenta solo en bytes ¿Vale? Por eso el 20 La comparación de N Con energies La hace aquí Y si os fijáis El problema que tenemos Es que estamos comparando Dos valores que son de 16 bits Y al comparar valores de 16 bits Tenemos que comparar Una parte y luego la otra La parte alta Y la parte baja Del valor Los primeros 8 bits Y los segundos 8 bits Y ver que los dos son iguales Antes de saltar Es una comparación grande Si en vez de hacerlo Decrementando un puntero Y comparándolo con otro Lo que decrementamos Es un valor De 8 bits Y lo comparamos con 0 Solamente con hacer un decrementar Y saltar si 0 Ya lo tendríamos suficiente De hecho En los bucles La recomendación principal Cuando tengáis un bucle Es que lo hagáis Utilizando Algo de Una estructura De este estilo Y igual a 10 While Si queréis contar 10 Pues más 1 While menos menos i Lo que sea ¿Vale? Porque esto es Si mi función es pequeña Y puedo meterla ahí En un registro Va a ocupar un registro De 8 bits Y lo único que tengo que hacer Aquí es Dec Del registro Que decrementa Y luego saltar si 0 Si se ha activado el flag 0 Salta dos instrucciones Del ensamblador Y listo No tiene que hacer Como en el caso del for Que es incremento Le resto El total que tengo que ver Veo si ha generado acarreo Si no salto Si no tal ¿Vale? Esto es más rápido Fijaos Como Conociendo Lo que el compilador hace Y conociendo un poco De ensamblador Empezamos programando De una manera Y terminamos programando De otra Totalmente distinta Pero mucho más óptima Y si me apaño Si esto Lo conocéis Esto es más claro Que lo anterior ¿Bien? Bueno Por hoy ya hemos visto Cosas de optimización Si ahora El próximo día Más En el cuarto Yo estoy empezamos a leer Ni se mostrar Prendan Es Es Gracias.